y seguimos aquí en la vuelta al mundo con edy cifre en este domingo calentito de verano en tucumán invierno y mucho frío aquí en españa como les prometí vamos a compartir ahora la nota con el doctor javier montalbán durante la semana en los informativos de telefe noticias vimos las dos entrevistas porque lo hemos hecho en dos partes de un tema muy importante que tiene que ver con esclerosis múltiple el doctor javier montalbán es del hospital valdebron un centro de referencia mundial uno de los hospitales más grandes de aquí de europa y bueno en esta entrevista él nos va a contar qué es la esclerosis múltiple y también bueno sobre unos temas que han venido saliendo un descubrimiento en teoría de uno de los virus que sería el causante el detonador el que despierta la esclerosis múltiple él nos va a explicar muy bien cómo viene la mano así que mucha atención a tomar con pinza todo lo que se dice en los medios porque bueno quién mejor que un profesional que nos diga de qué se trata esto y también hemos entrevistado a un psicólogo a un que es paciente él padece esclerosis múltiple aquí en barcelona daniel basta nos va a contar en primera persona cómo es sobrellevar esta enfermedad tan complicada compartimos la entrevista con ustedes estamos en comunicación con el doctor javier montalbán que es jefe del servicio de neurología del hospital valdebrón de barcelona y director del centro de esclerosis múltiple de cataluña doctor bienvenido a nuestro informativo gracias qué es la esclerosis múltiple pues la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central pero que tiene su mecanismo a nivel inmunológico nuestro sistema inmunológico que se supone que nos ha de defender de los virus de las bacterias etcétera en este caso se equivoca y en lugar de atacar a los virus ya las bacterias ataca a una estructura de nuestro propio organismo que es la mielina que es la funda que recubre el nervio entonces cuando esto sucede se inflama esta funda y los nervios no funcionan correctamente y el paciente tiene síntomas el problema está en que a lo largo de los años este estos ataques repetidos a la mielina no a la funda de las neuronas puede producir discapacidad permanente y progresión de esa discapacidad no que ese es el miedo que tenemos en relación a esta enfermedad bien recién dijo la palabra síntomas cuáles serían esos síntomas los síntomas más frecuentes al inicio de debut de la enfermedad son disminución de la visión de un ojo esto es muy característico lo que llamamos neuritis óptica eso sucede en un tercio de los pacientes con esclerosis múltiple también la presencia de diplopia de visión doble esto también es bastante frecuente y por último la sensación de falta de fuerzas o la sensación de falta de sensibilidad en ambas piernas porque se tiene una afectación de la médula que se llama mielitis estas son las formas más frecuentes de presentación pero las crisis múltiples se llama el camaleón de la patología neurológica porque puede producir multitud de síntomas diferentes la enfermedad de las mil caras que también se la conoce no la idea exactamente usted lo ha dicho la enfermedad de las mil caras porque produce síntomas muy diversos ahora estamos en comunicación con daniel de basta aquí en la ciudad de barcelona daniel es bienvenido a nuestro informativo gracias gracias bueno queremos que nos cuentes un poco en primera persona cómo llevas adelante tu vida tu día a día teniendo esclerosis múltiple bueno se lleva se va como se puede siempre lidiando con la incertidumbre de cada día porque hay muchos síntomas y hay un día que llueve que hay baja presión novedad ya te levantas fatigado y es algo con el que tienes que aceptar y soy psicólogo y trabajo también con esos pacientes y del tema de la aceptación es algo bastante complicado pero afortunadamente yo he hecho mi proceso y ayudo a otros a hacer el estudio me imagino que debe ser como decir un día a día cuando te diagnostican a vos el tema de la esclerosis múltiple me diagnostican hace en el 2018 después de 10 años teniendo síntomas y entraba y salía por el hospital por un profesional por el otro y con mucha frustración también pero no se pongan a buscar si si tiene hormigueo no 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 creo crear pánico que no quiero cunda el pánico y no se pongan a buscar por internet por favor la que acudan a un médico y que exijan eso sí que se haga una buena exploración muchísimas gracias daniel a vosotros y este descubrimiento del que se habla de que se ha identificado el virus que causa la esclerosis múltiple de qué manera contribuiría a la prevención con vacunas con tratamientos como sería claro es verdad que ha coincidido esta esta publicación de este paper en science con el inicio de un ensayo fase 1 que lo lleva a cargo la farmacéutica moderna con vacunas de para el virus de epstein-barr no si empezamos a especular podríamos decir hombre si tenemos una vacuna que es lo suficientemente efectiva para prevenir la infección por el virus de epstein-barr quizá podríamos prevenir también el origen de la esclerosis múltiple no es hablamos de prevención y hablamos también de que está en una fase de prueba entonces claro 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 la vacuna está justo en sus orígenes yo creo que la vacuna podrá el fase 1 resultados no tardarán demasiado tiempo en el año 23 año que viene ya estarán en fase 1 después en relación a las que los es múltiple se debería comprobar si la utilización de la vacuna previene o no la enfermedad o sea que estamos hablando todavía en el tiempo de unos años vale y estamos hablando también de prevención aquellos que ya están padeciendo esclerosis múltiple les sirve de algo esta vacuna en principio la vacuna en sí probablemente no probablemente no podríamos también de nuevo especular estamos especulando que la aparición o la identificación de fármacos antivíricos que fueran capaces de actuar sobre este virus podrían ser de una cierta eficacia también el virus de epstein bach hace mucho tiempo que lo conocemos y ya hace muchos años que se está relacionando con el origen de la esclerosis múltiple y hay multitud de artículos que sugerían o que sugieren que está relacionado con la génesis de la enfermedad lo que pasa que este último artículo de science es un artículo bastante definitivo en el sentido de que la envergadura del mismo hace que parezca evidente que si no se infecta uno por el virus de epstein bach no va a tener la enfermedad yo creo que lo tenemos que decir en negativos así no te infectas con el virus de epstein bach no va a ser una enfermedad lo que ocurre es que la mayoría de personas que se infectan por el virus de epstein bach tampoco la van a tener porque la mayoría de nosotros el 95% de la población ha tenido contacto con el virus y de alguna forma lo portamos en nuestro organismo entonces hay que ir con cuidado con este aspecto porque de alguna forma este virus parece la infección por este virus parece absolutamente imprescindible para padecer la enfermedad lo que pasa que entonces hay otra serie de factores que son igualmente imprescindibles uno es el componente genético de la persona no todo el mundo va a poder padecer la enfermedad porque no tiene la carga genética adecuada hay más de 200 genes que conocemos que tienen que ver con la génesis de la enfermedad y hay otros que todavía no conocemos eso por una parte por otra parte por otra parte hay un componente hormonal es mucho más frecuente en las mujeres o sea que hay que hay un componente hormonal ahí y por último hay una serie de factores ambientales que también tienen mucha importancia como son el tabaquismo y el déficit de vitamina d entonces el virus es esencial elemento iniciador de la enfermedad pero sobre un componente genético adecuado y con una serie de factores ambientales determinados alguna recomendación sugerencia para las personas que nos están viendo nos están escuchando en este momento es necesaria la infección para tener la enfermedad pero la mayoría de personas que han padecido la enfermedad la enfermedad del peso no van a padecer las crisis múltiples este es un mensaje tenemos capacidad para prevenir la enfermedad ya hoy que consiste en no fumar y en tomar seguramente suplementos de vitamina d y de prevenir también no lo hemos mencionado prevenir la obesidad en el adolescente sería otra forma de prevenirlo entonces vamos a ver si seguimos este camino que parece un camino correcto y dentro de un tiempo podemos repetir la entrevista con unos resultados mucho más sólidos ojalá que así sea más que nada para mejorar la calidad de vida de tanta gente que padece esta enfermedad y para para aquellos que ya la padecen algunas sugerencias bueno para aquellos que la padecen pues en estos momentos tenemos la fortuna de disponer de 14 medicamentos aprobados para su para su uso algunos de ellos son muy potentes desde un punto de vista antiinflamatorio el agujero negro que todavía tenemos en tratamiento de la enfermedad es el componente neurodegenerativo y ahí no hay ningún fármaco que haya demostrado una utilidad en este sentido pero sí que hay bastantes ensayos clínicos probando diferentes actitudes terapéuticas o estrategias terapéuticas con el objetivo de negro proteger o neuro regenerar bien y bueno consultar siempre al médico de cabecera que tengan disponible para poder saber cuáles son esos fármacos de los cuales está hablando no de esos 14 fármacos que está hablando y además si me permite en argentina hay un número muy importante de neurólogos grandes especialistas en esclerosis múltiple bien bueno muchísimas gracias doctor por haber estado en informativo muchas gracias a ustedes bueno muchísimas gracias al doctor xavier montalván del hospital valdebron que es un centro de referencia mundial un hospital que lo tenemos justamente aquí a un kilómetro del estudio muy cerquita de aquí este hospital que es uno de los más grandes de europa agradezco también a guillén que es del departamento de prensa y comunicación del hospital valdebron que pudo hacer en toda la logística para que ustedes puedan tener esta entrevista en sus pantallas y puedan atender bien lo que decía el doctor y también por supuesto al paciente al psicólogo a daniel basta que bueno él nos contó en primera persona cómo es sobrellevar esta enfermedad y lo que decía justamente daniel el paciente no entrar en internet para hacer valoraciones personales sino ir al médico eso es sumamente importante ir al médico y en tucumán tenemos unos médicos de excelencia neurólogos excelente la verdad que lo dijo el mismo doctor montalván en nosotros tenemos en argentina unos médicos que son les digo de pero de primera línea así que a confiar en nuestros médicos que que bueno son los que van a terminar diciéndonos la verdad de la situación los que tienen la palabra justa para esto amigos nos vamos nuevamente a un corte aquí en nuestro programa no se muevan de allí muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de las direcciones que están saliendo aquí en pantalla y bueno los que nos quieran escribir pueden hacerlo también a través de las redes sociales donde nos hacemos de amigos amigos de unos minutitos nada más nos vamos a un corte y ya volvemos con más la vuelta al mundo con él y cifre aquí por telefe un corte y ya volvemos con más y y y y y y